Creo que ahora sí ya no... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mate a uno cómo? ¿No pinta? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¡Nomás, nomás! ¡Cuádra vez! ¡Cuádra vez! Cuádra vez cortada Cuádra vez cortada Cuádra vez cortada Ok, ahí está Ah, se ha quedado ahí Gracias por ver el video. 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 Lo odio. Lo odio, pero ahorita me viene. Hola. Gracias por ver el video. Yo me pregunto, ¿y mi equipo? Y mi equipo. A huevo, la granada siempre sirve. Uno menos. No mames que lo mate. Sí. Lo que no me espero es ganar. No mames. No mames. No mames. No mames. Saco el tercero, dito. Saco el tercero, dito. El tercero, dito. El tercero, dito. Y al de la escopeta, eh. Al de la escopeta. Al menos me fui contento. No mames. 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 Alguieran visto las lobis de... las partidas antes. Literalmente eran... equipos Guardian. Un milla líder para su apoyo, por favor. No pude haber hecho un colateral ahí. 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 Pero bueno... Se hace lo que se puede. Y lo que se podía no era ganar. No pude haber hecho un colateral. No pude haber hecho un colateral. Vale, entonces no es como que estemos campeando. Ya había gente aquí en este hall haciéndole y deshaciendo. Pues por lo mínimo era... No pude haber hecho un colateral. No pude haber hecho un colateral. No pude haber hecho un colateral. Ahora amigo... Bueno, pues hice la última. Ahora creo que... Después de tanto perder... Tuve un reconcilio y al menos un... Un alivio de no sé qué, de dónde, cómo, que dejé. No. A ver si pasó casa, ¿no? Bájate de ahí, míralo. Te vas a caer. Se caía de hocico. Mi equipo me apoya, mi equipo me apoya. Mi equipo me apoya, mi equipo me apoya. ¿Le dio, le dio? No, le dio. ¿Sí le dio? Sí le dio. ¡Wow! ¡Pum! Ah, ¿es Sniper? ¿Es Sniper? Pues, ¿cómo es Sniper, hermano? ¿Cómo es Sniper? ¡Pendejo! Más mamón que falle. Otro menos. Modo... Modo sexo. Modo crack. Modo máquina. Modo vengativo. Modo vengativo. Modo vengativo. Modo vengativo. Madre... Mi monito se va a saltar. ¡Pendejo! Ok, se quedó. Me meto para que tengamos más puntos Pongo un carrito ¡Stats! ¡Quítate stats, hijo de puta!